Hola Armando, un gusto estar contigo, además ya supimos que eres amigo de amigos, entonces todavía más, amigo. El circuito es pequeño. Exacto. Ven, queremos hablar de sus dos libros, la igualdad, la niña alemana, empezando lógicamente por la niña alemana, que es el inicio, pero ya sé que todo el mundo te pregunta por qué el tema, ya sé por qué el tema, yo lo que quería saber es, cuando tú de pequeño enteraste suficiencia de la historia de la abuela, ¿qué dijiste o qué te impactó por qué? Bueno, mi abuela tenía el centro de la casa, tú sabes, la clase, no controlaba todo, yo crecí un matriarcado, siempre discutía con mi abuelo y culpaba a mi abuelo por lo que le pasó a los judíos, rechazaron a los decientos judíos que llegaron a judíos. Hay que recargar que tu abuela era judía. No, no, para nada. Ah, no, pero ella venía en el barro. No, no, para nada. Mi abuela es tía de inmigrantes españoles que llegaron a un barco a presidio del centro magnífico. Entonces, en la década del 30, había mucha xenofobia en Cuba, había manifestaciones de cubos para los cubanos, en esa época había muchos inmigrantes, y yo digo, a no, le chino. Y entonces mi abuela, parece que lo volvió mucho cuando vio que el barco llegó, imagínate en el puerto de la mano, un barco de esa magnitud, o sea, el cubo, ella dice que nunca había entrado en un barco tan delante del centro. ¿Él ya entró al barco a verlo? Sí, no, el barco entró al puerto, el puerto tiene un hombro y un malecón, y nunca lo dejaron acercarse a donde se desembarque, y tú siempre flotaron en el centro, inclusive los 28 que bajaron tuvieron que ir barquitos hacia él y bajarse. Pero aquello fue un suceso, toda La Habana se reunió ahí. Ah, con corazón. Pero hay un dato interesante, mi abuela estaba embarazada de mi mamá cuando eso pasó, y de verdad que era terrible de pronto ver a esos 900, dice que ella olía a los perritos de la gente, gritando los apellidos, pero había en barquitos cerca de ellos, porque no sabía si tu familia había llegado, o sea, no había internet, nada, nada, entonces gritaban los apellidos, entonces venían familias que venían en los barquitos abajo gritando apellidos a veces a ti, 937 personas, eso es una cifra, 937 personas. O sea, cuando fueron rechazados, ahí se acabó, me imagino que ya no supo más qué pasó con ella, ¿no? Yo creo que eso me quedó con tiempo, pero yo crecí con mi abuela discutiendo, culpando a mi abuelo, porque mi abuelo era, quería batirla en aquella época, y él decía que Batista era el culpante de Noveno del Estado, cuando el presidente era la de la Cruz, que rechazó a él, y era el jefe del ejército, que tenía el poder, si hubiera querido, si hubiera perdido, si hubiera perdido. O sea, aquí hay historias en el mundo. Yo creo que me traumatizó un poco. Claro. Y yo recuerdo cuando yo iba a entrar a la secretaria, en middle school, en Cuba, se estudiaba con su abuela, y yo tenía un caso de una cita en el tiempo, y me mandó un placer con un viejo alemán, o alto, o anuncio, o azul, o anuncio, o anuncio, lo odiábamos, nosotros lo odiábamos. Cuando me voy al cole, se me dio cuenta que el tipo era un judío, que mi abuela ayudaba. Cada vez que yo iba, tenía que darle el mensaje, todavía en mi boga tenía que elevar una bolsa, y después me da aceite, aquel viejo no fue un fútbol. Y también eso me motivó, que se me motivó la violencia que hacía. Yo nunca supe si ese viejo era un embargo, o sea, si era un refugio judío, pero yo imagino que ella se quedó, era solo, no tenía familia, y yo primero que la ayudaba, nada más hablaba en español, el pastor, de aquello que yo había recibido. Entonces yo creíste con un fútbol, de pronto mi mejor amigo, yo estoy en el pre-universitario, yo imagino que se llama Aron Yelín Rosenbach, es más judío. Creo que era judío, no sé, esa me da, es como los típicos, ese pedido es judío, pero además lo ves y era judío, judío con los cuatro abuelos, o sea, ellos vinieron de Polonia, Rusia, pero yo no sabía nada, entonces un día me invito a una fiesta, en un teatro, realmente, pero había sido una comunidad de veredas, y de pronto ahí me puse mi primera aquí en paz, y me metí, me encantaba, y jugaban a las galletas, y jugaban a ir a comida, y iban a comer, pero él me decía, no, 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 esto no se menciona, y aquí yo también me llegó, en el año, no, cuando ya voy a la universidad, tengo acceso al archivo nacional y pregunto, quiero documentos de salido, o sea, pero no había nada, en Cuba, en la biblioteca no hay nada. Se hicieron documentos, o sea, llegó el barco, y alguien hizo un documento siquiera. Bueno, ahí me cuenta la mujer que vivía el archivo basito, y dice, aquí van dos casas, y la ley de los salud, y todas desaparecieron a la derecha del secreto. O sea, eso es una historia que han querido enterrar, y no solamente en Cuba, vamos a estar claros, o sea, Obama fue en 2008 que reconoció lo que había hecho la gente del Chantulí, y nos ha llegado a hacerlo, porque tenía un problema que ha logrado por Roosevelt en Estados Unidos, pero fue en 2008, eso fue ayer, y el año pasado, eso fue en diciembre, que inclusive Yo viví en la oficina en el primer ministro de Navarra. Yo subito, ¿verdad? Yo considero que es el presidente de San Luis, en el centro, hizo una homology, en los Houses Humanos, no se dice el señor mayor. En el gobierno, en la cámara. En la cámara, aquí en el senador. Fue muy emocionante, ahí lo conocí, estuve ahí con los sobrevivientes, uno de los sobrevivientes de la casualidad que ahora es ciudadano canales, no una señora. Que la hija vive aquí, viene hoy. Y que, ah, la hija viene aquí. Si tú sabes, debo decirte, y eso yo creo que aquí no lo saben, que una de las sobrevivientes del San Luis, es más mexicana, que tú. O sea, ella, ella... ¿Cómo sobrevivientes? O sea, fue de las que pudieron descender en... Según yo, hubo treinta y tantas personas. 28. 28 desembarcados. De los cuales, cuatro no eran judíos. Eran dos españoles y cuatro cubanos. Que también es importante decirlo, que en el San Luis no eran únicamente judíos, pero... O sea, para que no se considere que eran... Cuatro. O sea... Pero que no se consideró que era como un barco judío, que por eso, se rechazó mucho por eso, pero se rechazó también... Eso era un barco tras atrás, con parísimos viajes del mundo. Era una fortuna para viajar ahí. Pero bueno, un grupo de los que vinieron en el barco, o sea, de los que volvieron a... después que Estados Unidos no rechazó, terminaron en Bélgica, en Holanda, y en Francia, y en Inglaterra. Por supuesto, los de Inglaterra fueron los que salvaron. Y sí, los demás tuvieron campos de concentración. Sobrevivieron muchos, principalmente los mismos. Porque hay gente que los mandó a orfanatos, que se quedaron sin dinero. Y en Francia estaban en la zona no ocupada. O sea, esos niños sobrevivieron casi todos. Eso nos va a dar ideas en tu segundo libro. Exacto. Pero bueno, entonces, esta mujer terminó en Holanda, esta niña de cuatro años, su mamá, el papá fue a... Bukkenwald, y ella fue a... a otro, a otra. Pero son de exterminio también. Sí. Se acaba la guerra, ellos terminan en Suecia, se empatan, logran encontrar al padre. Y un tío, que había venido en el barco, pero él estaba casado con una no judía, y la ley era que si se esterilizaba, sobrevivía. Ah. Se esterilizó y terminó en él. Y él reclamó, entonces, para mí Ana María es la mexicana del San Luis, ella vino aquí con, qué sé yo, ocho o nueve años, y creció aquí, aquí se casó, aquí tuvo sus hijos, se casó con otros judíos. ¿Se casó con qué? Se casó con otros judíos. Ah, bueno, la sangre, de repente, ya va a salir. Y de ahí, bueno, Silvia se quedó viviendo acá, pero ellos son como un taco, todo, hablan mexicano. No lo vas a decir con otros amigos por acá que vengan, yo también como, como yo digo, como kosher y también no kosher a veces. Pero bueno, entonces de ahí, Ana María terminó en Canadá, porque soy el profesor de la universidad allá, y lo soy bonita, y Silvia, Silvia, Silvia qué? Brumel. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Así que, ahí estamos con todos. Dime algo, cuando empezaste a investigar, tienes por ahí una frase que le dices en alguna entrevista, que no sólo Cuba, los cubanos fueron los culpables de esto, porque, sucede como con el éxodo, que conoces la historia del barco, que es muy similar, un barco que llegó, que pudieron haberse salvado, que no le costaba, a nadie nada más que, abrir la puerta y decir, bájense ya, llegaron acá, y fue, no lo recibo, que se van de retache, en ese sentido, en algún momento dijiste, no sólo los cubanos son los culpables, no sólo los alemanes, aquí tenemos que poner, si te cuidamos de buscar culpables, hoy en día, no hay que decir, de todo esto que sucedió, porque además lo tocas también en el libro, de una manera, ya, mira, yo siempre digo, que es fácil, sigo, a ver, es fácil culpar a Hitler, y decir que Hitler mató a 6 millones de judíos, y provocó la hecatombe, en esos 7 años, que tuvieron poder, pero tú sabes cuántas Hitler le dio a Hitler, o sea, eso lo que a mí siempre, me ha llamado la atención, me ha obsesionado por él, bueno, ustedes son judíos, y tú sabrán Martes, pero, es muy fácil, tirar la espalda, o sea, callarte, te hace cómplice, y uno tiene que, o sea, y yo sé que hay una propaganda, porque es lo que estamos acostumbrados, yo vi toda propaganda Hitler, eran sucios, violaban a los hijos, robaban la fortuna del país, pero esos judíos, eran tan alemanes, como Hitler, por eso yo insistí, que mi libro debía llamarse la niña alemana, porque es una niña judía, es importante, y es alemana, y Hitler, quiso siempre limitar el problema a los judíos, no, tú estás atando a un ser humano, olvídate que es un judío, me encanta eso, porque, cuando hablamos de 6 millones de muertos, de repente, se deja de sentir, y son por eso, las historias como de Ana Frank, como tu libro, las que individualizan, esto, que te hacen entender, porque yo te hablo de ti, de 6 millones de personas, o como hacías, mil personas, como que de repente, somos muy dados a, fallecieron 500 personas, en un accidente, y perdemos la dimensión, y de repente, nos dicen, murió Juan Pérez, y yo no me pertenezco ahí, porque, eso es a los judíos, yo no soy judío, es un problema, o yo no soy negro, o yo no soy de ese barrio, eso pasa en ese barrio, siempre tendremos, eso no nos sucede a nosotros, ay que pena, que mataron a Macek, o no son ellos, esta niña era alemana, o sea, eso es lo que siempre, me cuesta trabajo, me encanta, porque además, con el barco, la imagen del barco, del San Luis, yo he tenido problemas, con las ediciones, se ha traducido, más de 14 lenguas ya, pero, pero que además, tú las supervisas, yo no sé si son 14 idiomas, pero, yo vivo en estos momentos, una gran batalla, con los alemanes, pero, te voy a empezar, con los ingleses, los ingleses, querían poner, en esta portada, que ustedes ven aquí, una bandera, una suástica, claro, para que fuera el símbolo de, yo he leído mi libro, sabes que yo no menciono, la suástica, que no menciono a Hitler, claro, o sea, y además, estoy en esa mentalidad, porque, es como un cuento de hadas, contado por esta niña, que se niega, se llama oboros, o sea, se niega, hacerle publicidad, a una suástica, en este libro, como yo voy a meter, una suástica ahí adelante, entonces, fue una batalla grande, pero la gané, ahora los alemanes, ellos no pusieron este tipo, ellos quisieron identificar, el problema, como judíos, los alemanes, si, los alemanes, descarga, de los Rosen, es como los polacos, es como los polacos, diciendo que, no fueron ellos, sino que, fueron los polacos, en ocupación, o los alemanes, que ocupaban eso, cada quien, como que tratando, de lavarse un poco, yo, yo no entiendo, entonces, ahora a este, le quieren poner, la hija perdida, de Amanda Stenberg, yo digo, pero, estás metiendo, un circuito judío, esto es más que eso, estás actuando, como el cojito, el problema es de judío, esto no es un problema judío, esto es un problema de seres humanos, claro, porque olvidada, entrando a tu segundo libro, que además viene, de un momento, que vivieron, miles de familias, ese momento, de la separación, del papá, de la hija, de decir, y no volverlo a ver, que es la historia, de muchos sobrevivientes, y de muchos que no lo hicieron, ese momento, de esa separación, de decir, por qué la hija olvidada, por qué no, por qué el título, por qué es cierto, mira, el primer olvido, es una bella palabra, en español, o sea, hasta una mujer, se puede llamar una hija, en inglés horrible, forget, forgotten, eso, suena, casi a alemán, pero olvido, es bello, olvidar, es una decisión personal, o sea, eso es algo, cuando tú la pones en un lado, y además, no hay nada más, que lo olvido, entonces, yo venía a jugar, con todas esas razones, y qué persona, puede olvidarme, nadie puede olvidarme, entonces, cuando tú olvidas, es porque lo estás salvando, hay que olvidar, es salvarlo, yo creo que soy un huevo, con una frase de Borja, al principio, porque, el olvido, es como otro país, claro, o sea, es como mandarle a un lugar, donde, yo te digo, yo admiro a todas estas monedas, yo sé que es la época de la Isla, yo no pudiera, ni abandonar a mis hijos, yo no sé, yo no, ella no sobrevive, ¿por qué con mujeres? o sea, habiendo tantos, o sea, yo sé que la historia es una, las dos, pero las dos son niñas, son mujeres, en el tercer libro que estoy escribiendo, es una mujer, porque mujeres, o sea, hubo niños, también, la foto más famosa, una de las fotos más famosas del holocausto, es la del niño levantando las manos, un niño, y las niñas también, pero, ¿por qué las niñas? ¿por qué tomaste las niñas? porque es una novela, o sea, son de historias, pero también es una novela, y tú escoges los personajes. Mira, cuando yo empecé a escribir la niña alemana, que llevo como 10 años escribiendo, yo tenía una hija, nada más, ahora tengo tres, tengo un varón y dos Emma, y Emma, era como Hannah, y le dio voz a Hannah, yo escribí, o sea, al principio era, ya decidí matar a mis padres, voy a cumplir 12 años, y decidí matar, pero al principio era 9 años, 10 años, ella creció, terminó en 12, porque él era de Emma, Emma tiene 13, va para 14 años, entonces, mi hija le dio un poco de voz, entonces, este libro no hubiera existido, si yo no me hubiera convertido en padre, definitivamente, y el otro, las mujeres, me homenaje a mi abuela, o sea, mi abuela es el hogar que me hizo, en este sentido, y porque ella me mantuvo esa semilla, porque, tú le preguntas, mi mamá va a estar aquí, mi mamá no se acuerda de eso, o sea, mi hermana no se acuerda nada, vaya, ellos lo vieron, pero, a ellos no le importó, o sea, y a mí me dejó eso, claro, tu abuela te lo debe haber contado a los demás, y a ti te llevó, pero a mí me llega, yo soy el que guarda las fotos de la familia, yo soy el que averigua de todo, y además, a mí fue el único que me mandaron con el alemán a dar clase, claro, porque es mi hermana, ¿te contabas el alemán algo de los judíos? jamás, digo, porque es un tema que no era platicado mucho, y en Cuba, tú sabes, en esa época, porque no es por la raza, en el color de piel, es por la mente, claro, le temen a quien piensa diferente, entonces, los judíos, mientras no fueran religiosos, no tenían problemas, si era religioso, ahí se armaba, yo sé, bueno, hasta el día de hoy, quizás, no hay rabino en Cuba, hay que exportarlo de Panamá, te voy a contar una cosa curiosa, secreta, perdón, ahorita, que acabemos, te platico, vino el rabino Lau acá, y estuvo con Fidel Castro, en alguna época, y nos contó una anécdota con Fidel, sobre Paysac, sobre la de esta, y hoy, mi hijo, acaba de jugar, acaban de hacer los Juegos Macabeos Panamericanos, aquí en México, si, y mi hijo, jugó, con el equipo de Cuba, y fue muy curioso, porque era, eso, ya cambió la situación, de todo, de los judíos de Cuba, en cierta manera, en cuestión de libertad, de todo eso, pero, en una época, yo recuerdo, mi cuñada trabajaba, en la asociación para ayuda a los judíos de Cuba, si, durante muchos años, había un temor en Cuba, siquiera decir que eras judío, o siquiera de saberlo, que sucede con tu libro, cuando sales, y hablas de una niña alemana, con toda la, que además, el peligro con Estados Unidos, la lucha, un cubano, escribiéndolo, con la familia en Cuba, o sea, tu familia estaba en Cuba, ya, si, pero mire, cuando yo, ya, ya, yo salí en el año 21, en Cuba, pero yo me voy, en el, la primera delegación, de editor y publisher, yo, después, o sea, Obama habló, la versión diplomática, y de pronto, crea, y esta delegación, yo soy editor, de People in España, no me invitaron por el libro, invitaron a la policía también, yo le digo, aquí hay un problema, yo soy cubano, ustedes todos son gringos, yo soy cubano, yo tengo que sacar un pasaporte, yo tengo que sacar un pasaporte cubano, Cuba me tiene que dar un permiso de entrada, ustedes todos entran, a mí no, o sea, y eso entonces, no puedes entrar como americanos, no, no dejan porque yo nací en Cuba, Cuba no te explico, yo soy ciudadano americano, pero no me lo que quieran entrar, Cuba me hace pagar dos mil dólares, con un pasaporte, un permiso de entrada, que hay que renovar cada dos años, pero bueno, yo quería ir, me había revisado, yo era periodista, y no me dejaban entrar, entonces, y me dejaban entrar, ahí llego, fue fascinante, porque fui al punto, donde entró el sanduí, pude ver mi casa otra vez, porque mi casa, son las casas de la, conocí, una mujer que también había dado clases, con mujer profesora, el alemán, que se acordaba del alemán, me contó como se murió, o sea, eso me permitió, y organice el segundo año, voy con el viaje, y ya con el libro publicado, pero que pasa, conocí una mujer, Mayra Levy, que es la judía cubana, que habla así, como todas las cubanas, pero ella se realizó, el batallo, por diez años, por recuperar la sinagoga, que estaba en el vedado, y entonces, ya en el partido, hay un hombre, que se ocupa de la religión, entonces, es el que tiene que dar el permiso, pero con ayuda de Spielberg, el gobierno israel, él logró, que le devolvieran, pero no puede hacerse la misión, nada más, es como fiesta judía, pero no religiosa, entonces, ahí tienen sus libros, abajo y arriba, sigue siempre el frayo, o sea, y él se permitió, y yo le dije, oye, yo te voy a donar a ti, todo lo que tengo en sangre, porque yo tenía portales, documentos, cartas, claro, lo que fue recopilado, menos lo que hubo en Cuba, y hasta el diario del capitán, firmado por él, yo me compré eso carísimo, yo te lo voy a dar todo a ti, y voy a presentar el libro, y voy a donar sin copia, mi doctora le iba a donar, a donar sin copia, se retuvieron los libros en la aduana, le dijeron que yo necesitaba, una visa religiosa, para presentarlo, pero él no es un rabio, pero el libro no es religioso, ni religioso, entonces, ni siquiera tiene tema judío, o sea, título judío, perdón, tema sí, título no, y entonces la mujer dijo, mira, si ustedes quieren cancelo, tengan cancelo, pero yo invité al embajador de Holanda, le dije, pues yo invito a todos los embajadores, vinculados por el de Canadá, está toda la prensa, entonces, lo presentamos, yo hago pánico, yo presenté aquello, de pronto no teníamos libros, pero fui a la feria del libro, estaba la del stand mexicano, el mexicano en México tenía el libro, mi editora le dijo, tácelos armando, 29 copias, me lo pensé, tú un ladrón, con dos bolsas plásticas, y apunté los libros, y los dos medios, para que los tuviera, y dije, mira, yo le dije, otra vez, rechazaron a la niña, pero, tú sabes, pero está mejor ahora, yo pienso, un poquito mejor que un judío, yo me reuní en Israel, con un hombre, que trabajó mucho, para tener un judío ortodoxo en Cuba, claro va a ser, pero el gobierno se lo permitió, después está diciendo, sí, déjame ver, por cinco años, le dieron penal. Hoy en día, participan en más actividades, judías, en todo eso, con Cuba, vienen al festival de danza, aquí en México, vinieron a Tiborritas, la más caveada, también, y reciben jugando con ellos, y están todo, con una situación diferente, pero ya no con la situación cubana, de persecución, por ser judíos, o de eso, ya eso se ha acabado, la religión les cuesta, pero, ellos necesitan mucho, y en todo el que vaya, siempre se lo digo, y yo lo digo ahora, esto se ha quedado en México, pero llevarlo, los rezos, entonces, yo siempre digo, les mandaron libros, les mandamos varias cosas, junto con eso, ayudamos mucho, con todo, o sea, la lástima que me da, yo lo hacen, mis rebuena friados, papeles viejos, eso me parte del trabajo, ahorita te enseñamos fotos, de todo lo que se juntó para ellos, y entre esos, iban libros, iban cosas, porque pidieron cosas, para la sinagoga, para el templo, para poder rezar, para todo eso, y es interesante tío, durante años, lo hemos visto, lo hemos participado, ellos han creado, este pequeño museo de los locastos, en esta sinagoga, son cuatro fotos, y Cuba se los permitió, mientras dijeran, que Cuba siempre había aceptado los judíos, ellos pusieron todo ahí, pero pusieron la foto del San Luis, sin nada, pusieron la foto del San Luis, como que la contradicción, y ahí cuando yo llego, me dan el tour, y de pronto hay un viejo, parado y hablando, como cubano cubano, gente, se llamaba Salomón Juárez, era más judío, además aquel viejito, con un azul, le animo, y me conmovió, porque se armando, y aquí murieron mi familia, y aquí no hay otro mundo, y aquí no voy a morir, y aquí no voy a morir, a partir de la noche. Claro, oye, y como han tomado la gente, o sea, como editor, que eres una revista importante, de gente, de gente, o sea, tus dos libros, y ahora tu nuevo libro, platícanos, de tu nuevo libro un poquito, porque hablamos mucho, del San Luis, pero hoy, estás presentando un nuevo libro, que ya platicamos un poquito, que es, olvidada por todo esto, que trata la niña olvidada, por qué retomarlo, qué hacer, porque este es un momento, crucial, en cualquier familia, como ya dijimos, cómo se va dando, o de qué habla esta vez. Yo pienso que este libro, subió un poco, de toda la información, que tenía por el primer libro. Si, alguna vez comentas, que fue en alguien, que te dijo. Y tenía tanta información, después una sobreviviente, me contó la anécdota, que la madre, la intercambió, a un padre, y la salvó, y ellos se murieron en Auschwitz, y después perdió, a la madre francesa también, la que vivió una familia. O sea, todas estas historias, se me van acumulando, pero yo, yo ya tenía concebido, hacer una historia sobre, orador sublime, o sea, yo siempre, como, como, hablamos del San Luis, o sea, el San Luis, no solamente fue este el culpable, fue Canadá, Estados Unidos, Cuba, y en orador sublime. Sí, porque el barco fue recorriendo, o sea, no fue, no llegó y lo dejaron, y ahí se quedó. Y además, te digo otra cosa, lo más triste, es que tenían visa, para Canadá y Estados Unidos, por eso pararon. Ellos no fueron a Venezuela, porque ellos fueron ahí, pero había que esperar la cuota, que les pierden. Y entonces aquí, en orador sublime, esto es una pequeña aldea en Francia, en el sur de Francia, que un día, llegaron los SS, y dijeron, metieron a todas las mujeres y las niñas, en una iglesia, y lo refusionaron, y le prendieron fuego. Pero eso no fue, no solo los alemanes, fueron ayudados con los estandos franceses. Todavía hay uno vivo, que no sabe si se justicia o no, porque es como una ley, que ellos dicen, recibieron órdenes, como todo el mundo, se justifica, recibieron órdenes. Pero por eso, de eso no se habla. O sea, tú hablas de frase, tu pregunta a Dolce, nadie sabe lo que es una Dolce. Claro. Nosotros, afortunadamente, por todo el tema, lo sabemos, lo conocemos, y es muy interesante, porque además, se permitió y se murió tal cual. Ahora, todo eso lo tomas, de una historia real, lo vuelves novela, con la finalidad, de que la gente, lo entienda, lo comprenda. ¿Qué es lo que le das? Porque muchas veces, agarras un tema, lo vuelves novela, y lo vuelves como heroísmo, o lo vuelves como todo eso. Te voy a decir algo, y tú lo mencionaste también, por ejemplo, la línea alemana, que tiene tanta información, entrevista con tantos sobrevivientes, historiadores, que yo soy periodista, yo puede haber hecho un libro, de no ficción. Exacto. Un testimonio, un libro que te voy a reunir, entrevista, lo cuantas de eso allá. O sea, una piensa, que te veo una de ustedes, que puede encontrar. Yo voy a la memoria, en Washington DC, que hay de... Espero que vayas al de México también. No he ido, por ejemplo. Por eso papá, te llevo mañana, yo te llevo mañana, vale la pena. Y yo me pongo a pensar, yo quería crear algo, que tuviera una conexión emocional, o sea, que no solamente lo veía en los judíos. Yo, esto lo concebí, para el mercado de Estados Unidos, para mi sorpresa, cuando se volvió el Vercel en Australia, en Nueva Zelanda, en Alemania, o sea, yo no esperaba eso. ¿Por qué quieres que se volvió el Vercel primero? Mira. Porque es un tema, de la niña, que todo el mundo conmueve, porque tiene que ver con el holocausto, porque tiene que ver con una historia trágica. ¿Por qué? Porque en libros hay muchos, pero eso sí. Yo creo que nos hace sentir un poquito culpados. Yo creo que todo el que es este libro. Te das cuenta, no solamente en esa época, o sea, en esa época, por supuesto, pero, hasta el día de hoy, nosotros tendemos a mirar la cara. O sea, esto no me pasó a mí. O sea, tú puedes ver lo que está pasando, o lo que pasa en una comunidad judía en Argentina, que, oíste, o sea, yo creo que no me enjeto en eso. Claro. Entonces, yo creo que este libro, te crea esa conexión emocional, a través de la madre y la hija, ¿Qué te puede pasar? En refugiados estamos hablando hoy en día, es una de las cosas que más inmigrantes, de todo esto, estamos hablando hoy en día en México también, con todo lo que viene con las caravanas, estamos hablándolo en Estados Unidos, con un tema que Trump lo toma, y de repente algunos lo sentimos como, o sea, me ha tocado oír gente de repente, y lo comento, hasta de la propia comunidad judía, que en un momento dado, acá, cuando empezó todo el problema, digo, es un problema que se ha dado en México, que gente dice, no los deberíamos dejar entrar, no tendrían que entrar, cuando yo lo oigo, entra una parte que no sé, cómo discutirlo a veces, es decir, tenemos una responsabilidad como judíos, de aceptarlos, de no tomarlos, o sea, de recibirlos, Israel en algún momento, un líder político de Israel, cuando le pregunté de los refugiados sirios, que tú en algún momento lo comentas también en algún lado, le dije, ¿tendrían los judíos, o Israel, la obligación de abrir sus fronteras, recibir a los, a los, refugiados sirios? su respuesta fue, tajante y directa, sí, tenemos una responsabilidad histórica, con el mundo, no podemos ser igual que los demás, esa fue la de uno, otros, no, ojo, cuando hablamos de un hijo, nosotros los aceptamos, el único problema, es que ellos quieran venir, entonces, se me hacen un tema muy interesante, tus dos temas, porque son cosas que siguen sucediendo hoy en día, y Isaac, yo no me lo propuse, debo decirte, porque cuando el libro salió, era la crisis de los de los sirios, recorriendo Europa, y mi editora me dijo, yo no escribí por eso, claro, tal vez tú sabes, el subconsciente es muy complejo, pero yo pienso que sí, yo pienso que este libro es para, para tú crearte un poquito de conciencia, o sea, yo sé que es muy emocional, y este, al final son seres humanos, igual que tú, es una mamá, como cualquier mamá, o sea, el diente que es judía, que es alemana, que es una mamá, y yo quería enfatizar eso. Oye, estos libros, en algún momento se ha hablado de que se van a volver películas, algunos de ellos, si se volviera película, ya se habla, ya se, si se volviera película, de repente hay cosas, igual hay películas, sabemos que Spielberg cambió el mundo, no nada más del cine, cambió el mundo como veía el holocausto, a partir de su película, desde la lista de Shinder, hace 25 años, cambió todo, porque, era un tema que no se hablaba, no había, y se volvió un tema así, como te gustaría que fuera expuesto, porque sabemos que en el cine de repente, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, o sea, la niña la pueden volver niño, y va a ser una niña de color china, traída de Japón, y todo. Al final, los productores y los creadores, hacen lo que quieran, hay una productora interesada, hacer una serie, pero cada vez que tú hablas, con la gente de Hollywood, ellos, por ejemplo, la niña alemana, que es la que más, se pueden hablar, porque lleva más tiempo afuera, ellos quieren buscar actores judíos, una madre judía, y yo digo, no, o sea, no necesariamente, no estoy diciendo, que no puede ser, pero el conflicto de esta niña, es que ella, para el estereotipo de Hitler, no parecía judía, además, bueno, la realidad es que, la mayor parte de los que, Hitler consideró que eran alemanes, se sentían, se consideraban, y eran, más alemanes que judíos, en algún momento, no era el judío religioso, el ortodoxo, eran judíos, que además, curiosamente, muchos pelearon por Alemania, en la primera guerra mundial, y muchos estaban, hay toda una división de judíos, en la segunda guerra mundial, en el ejército, que después desapareció, pero, hay muchas cosas curiosas. Pero para mí es importante, que por ejemplo, el personaje de Alma, además, la niña, hay que ver que tiene esa edad, porque hay que me presentar una, cuando termines el guion, ya tiene 20 años, entonces, pero yo siempre pienso en Alma, y Alma, tiene que ser alguien, que no sea, inmediatamente, que no lo piense en judíos, es una Lluyen Mour, una Lluyen Mour, una Lluyen Mour, tiene que ser una mujer de este nivel, que, como te gustaría que fuera, como tipo documental, retrospectiva, presente, presente, no, quisiera que fuera, que esta niña, recibiera todas estas cartas, en New York, y empezar el pasado, ahora, y dime algo, juntarías las dos, y cuál es la tercera, platicando esta verdad, juntarías las dos, la tercera, o quieres que cada uno sea independiente, yo quiero que los tres libros sean independientes, y lo puedes leer independiente, del tercero de que es, y cuándo lo tienes, no, no, yo estoy medio, ya estamos, el tercero se llama, la viajera nocturna, y voy a tocar un tema también, que es la Eugenics, y algo que no saben mucho, es que Peter se inspiró en estudios, de un médico, de Pasadena, americano, en Tareca del Vento, y todo, en su biblioteca, estaba todo en dos libros, así que, los americanos, son los culpables, de esos estudios, entonces, esta es una madre alemana, que tiene una niña Michelin, y esta tratando de sacarla, de desesperadamente, o sea, todavía no acabamos con el segundo, y ya estamos esperando el tercero, contigo, el tercero me tiene muy emocionado, porque además voy a regresar a Cuba, va a ser en Cuba, si, es porque ella manda a la niña a Cuba, como una familia judía, pues, no hay que perderse ninguno de estos, para quien es, para que edades, para quien crees que sea, yo empleo, yo escribo para adultiones, escribo para niños, que pasa, voy a Colombia, y tengo un club de lectores de 12 años, pero eso es porque Colombia, son grandes lectores, pero, mi hija ya se lo di, le esta gustando mucho, mi hija lo leyó con 12 años, pues, muchísimas gracias, se cae parado, la tarde.